La Constitución mexicana de 1917 y la de Coahuila de 1918 han sufrido de varias reformas a lo largo de la historia, que ya no son los mismos documentos al día de hoy, reconoció el diputado local Rodolfo Walsa Urioles, quien señaló que esto no necesariamente es algo negativo. Yo soy un poquito más de la idea que no es necesariamente malo hacer reformas en la Constitución, siempre y cuando estén justificadas y sustentadas, porque finalmente la Constitución, como cualquier dispositivo legal, tiene que responder a la realidad social que se vive en ese momento, entonces es normal que se tenga que ir adecuando a esa realidad social. Walsa Urioles dijo que en el escenario actual donde tanto el presidente de la República como el gobernador de Coahuila tienen la mayoría del respaldo de sus respectivos congresos, existe el riesgo de que se aprueben reformas a modo, pero afortunadamente hay mecanismos como los tratados internacionales, especialmente en materia de derechos humanos, que tienen el mismo peso que la Constitución. Entonces eso complica también para los gobernantes que intentan hacer de este tipo de reformas, les complica un poquito el escenario, ¿verdad? Y lo estamos viendo actualmente a nivel nacional que el presidente de la República amenaza con desaparecer, por ejemplo, organismos autónomos, lo cual con toda certeza generaría un problema de incumplimiento de tratados internacionales. La constitución política de Coahuila fue promulgada el 19 de febrero de 1918. Derek Vaquera, Meganoticias.